Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado En este capítulo 1 vamos a ver una manera sencilla de crear una animación a partir de fotos Una animación es como crear un videito que se vea bonito, presentable Recordemos que ya tenemos instalado el programita y pues tenemos obviamente un álbum de fotos Yo voy a usar por ejemplo las fotos de mi empresa, central de diseño Y yo les voy a dar una recomendación antes de continuar La recomendación es que todas las imágenes ojalá tengan el mismo tamaño Yo he reconocido todas las imágenes con un tamaño de 1920x1080 Que sería un tamaño de Full HD Vamos a mirar en detalles y aquí está, también podemos darle clic aquí, ver en detalles Y aquí está el alto y ancho, si no les aparece esto, clic derecho, más Y ahí le aparece ancho y alto, por aquí, bueno ancho y alto, solo es activarlas y listo Bien, aquí vemos que todas las imágenes conservan el mismo tamaño Y todas las imágenes son horizontales, vea horizontales ¿Por qué manejamos todas horizontales? Para que no me queden espacios negros Ya vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo arrastrar una imagen Y ponerla aquí Por defecto, cualquier imagen que coloquemos me va a colocar de 7 segundos Vamos a darle en editar y aquí vemos los 7 segundos Yo le puedo colocar el número que quiera, básicamente, por ejemplo, 20 Y me va a durar 20 segundos, vemos aquí, vea, 20 segundos O sea, si le doy play, pues me muestra 20 segundos la imagen Pero, ¿cuál es la gracia de colocar una imagen? Si la idea es hacerle como algún tipo de efecto Por ejemplo, vamos a darle en animaciones Y aquí dice transiciones Y esa es desplazarse y hacer zoom A ver, transición es el paso de una foto a otra foto O un video a otro video ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a iniciar nuestro video Entonces yo le puedo dar una transición Por ejemplo, así Que venga de negro a la foto, vea ¿Sí ven? De negro a la fotito, toda bonita, vea Mientras que esta es el efecto que va a tener la foto Vea que aquí si le doy play Pues no va a tener ningún tipo de efecto Ahora, voy a agregar un efecto Por ejemplo, un efecto automático Que él me coloque cualquiera Y le voy a dar play Entonces me hace la animación de entrada Y vea ¿Sí ven la animación? ¿Sí ven que se está moviendo el vasito, cierto? Ahora, voy a darle pause Y voy a reducir el tamaño Por ejemplo, reducirle a 7 segundos Que era lo que estaba Como es menos tiempo Pues el efecto tiene que ser más largo Vamos a iniciarlo otra vez Más largo no, sino más rápido Vea, el zoom se va a notar más, ¿sí eh? Pero ustedes dicen Ay, no, tan horrible ese zoom No me gusta Lo mismo Animaciones Y vamos a editarlo Por ejemplo, puede ser algo como este Que va dando como un giro, vea Bonito, ¿cierto? Voy a darle click para verlo mejor Obviamente, pues si tienen un computador más rápido Se va a ver mucho más Bonito, más Más fluido la animación Bien, ahí vemos que ya hemos hecho el efecto a esta fotografía Vamos a agregar otra foto Por ejemplo, este ¿Eso qué es esto? Una factura Listo, como vemos Vamos a darle click aquí Mira, bonito, chévere ¡Bum! Paso a la otra foto, todo horrible Ahí es donde venimos a la transición Transiciones, vea ¿Sí? Recordemos En animación tenemos transiciones Y vea todas las transiciones que tenemos Recordemos que la transición El paso de una foto A otra foto O sea, este punto de aquí ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo poner Sin dar click, vea ¿Sí ven? Y puedo ver la vista preliminar ¿Cómo se vería? ¿Sí ven? Hay muchos, muchos, muchos efectos Y si bajamos Hay más todavía Vea los de ahorita ¿Sí ven? Vea Bonito, vea Hay muchos efectos bonitos Eso es Más abajito hay unos Por ejemplo, de páginas Yo los había visto Vealos aquí Vea ¿Qué tal ese efecto? ¿Sí? Sin embargo, yo soy más arraigado A lo clásico Me gusta más como una transición suave Por ejemplo, esta Miren ¿Sí ven? Bonito, ¿sí ven? Si yo, vea Está en pausa Si yo oprimo espacio El por defecto me va a reproducir ¿Listo? Así mismo yo puedo insertar Todas las imágenes que yo quiera Todas las imágenes Y pasarlas aquí ¿Sí? Y por defecto empezar a probar transiciones Vemos que aquí he hecho la transición Vea La transición Pero no le he colocado ninguna animación Yo puedo básicamente colocarle a todas Este efecto O sea, el efecto automático Colóqueme cualquiera Y le puedo dar Aplicar a todo Y todas me van a tener un efecto automático Vea Vea que se está moviendo hacia la derecha Vamos a mirar esta Hacia donde se mueve Esa foto Este me hace un zoom Este de aquí se mueve Un zoom Pero al contrario Estás alejando No acercando ¿Sí? Entonces vea Ahí vemos que se aplicó a todo Un efecto automático O sea, cualquier efecto De estos que están aquí Agréguese Cualquiera No importa ¿Listo? Entonces vea Aquí ya tenemos básicamente Un videíto Que consiste en muchas fotografías Con diferentes animaciones Lo que nos faltaría agregar Simplemente son transiciones Yo puedo coger una transición Por ejemplo Esta Esta transición suave Y aplicarla también a todo Vea Miremos la transición de aquí ¿Sí? Y ya queda una animación perfecta Por ejemplo Para mi caso Para colocar el televisor De mi empresa O sea, una sala de espera Los clientes van a esperar Y van a ver unas muestras De lo que se hace en la empresa ¿Sí me van a entender? Entonces En este caso Ustedes pueden hacer Un álbum familiar Por ejemplo Y pueden colocar las fotos De su álbum familiar Y subirla a YouTube A Facebook Compartirla con todos Sus amigos Familia Y ahí vea El paseíto al río Bueno, qué sé yo No sé ¿Sí me han hecho entender Muchachos? Ahora Como vemos aquí Esta animación O todo este videíto Solo dura Un minuto Cincuenta y un segundos Usted dice Uy, pero es que dura Muy poquito Yo quiero que dure Un poquitico más ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar Las todas con Control Control A Oprimiendo Control A Y si ve que se seleccionan todas Y le pueden editar Indicar que cada fotico Dure por ejemplo Diez segundos Vea Todas se alargaron Ahora me dura Dos minutos Cincuenta y un segundos O sea Cada fotico Me va a durar Diez segundos Diez Más diez Más diez Más diez Más diez Si me ha hecho entender Así en total Tenemos dos minutos Cincuenta y un segundos De un video ¿Vale? Básicamente con esto Ustedes pueden trabajar Perfectamente en animación Con solo foticos Ni siquiera necesitamos un video Solo fotos Y hacer una presentación de foticos De una manera muy bonita Y muy presentable ¿Vale? Bien Yo creo que por ahora Podemos terminar aquí Nada de créditos Nada de nada Simplemente hasta ahí No más ¿Vale? Ahora Si ustedes quieren publicar Su resultado ¿Cierto? Vamos a ir aquí al final En este menú Y vamos a darle Guardar película Y yo puedo indicarle Por ejemplo En mi caso Tenemos una Cada fotografía Tiene 1920x1080 ¿Se acuerdan? Que yo les mostré aquí Que tienen Full HD Detalles Vea 1920x1080 Por eso vemos aquí Que se ocupa Toda la pantalla Vea De borde a borde Y yo puedo colocarle aquí Guardar película Para pantallas de alta definición ¿Vale? Y le indico Donde quiero guardarla Por ejemplo En el escritorio Le puedo dar Muestra Y le doy guardar Y ya básicamente Está guardando ¿Vale? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Básicamente Nos tocaría esperar Y ya tenemos El video publicado Bueno muchachos Ustedes me van a hacer El videito Van a hacer una prueba Con un álbum familiar Con cualquier fotitos familiares Y bueno Eso sería todo Recordemos que el conocimiento Es para todos Les hablo Dostin Hortado Y espero que hagan la tarea O sea Hagan el video Hasta luego